hola que tal muy buenas que nada que hoy os traigo un capi bueno un capi una partidita más que nada del gta 5 que voy a buscar mi coche rosita porque me lo han fulminado lo típico el típico graciosillo es que antes tuve una partida que yo no sé pero yo creo que todos los puntos eran rojos y era una cosa que era frenética o sea era salir y te mataban con el tanque bueno con todo y nada y al final me he tenido que cambiar de sesión porque es que daba asco jugar es así a ver que yo lo entiendo yo entiendo pues que eso que hay gente que juega así a matar a los demás pero sinceramente pues no me pues no es lo mío pues nada voy a buscar mi coche y a ver qué es lo que me encuentro cuidado no me gusta no me gusta chocarme me vais a ver que conduzco con precaución porque es que no me gusta jugar estos juegos y chocarme mira son manías son manías mía mano a ver mi cochita tiene que estar aquí o que si no parte porque mi coche no está si llame a la mutua de seguros no me digas no me digáis eso por favor que ahí tengo a mi compi venga vámonos ahí tengo el caballero a ver a ver qué sale pues nada que mi coche está desaparecido en combate mi coche rosa a ver si me lo volvieron a petar no la quiero liar ahí disparando pero es que esto es muy lobo en este juego en serio en serio ya me tiene mosca pues yo no sé qué es qué habrá pasado con mi coche ya me tiene mosqueada en serio me tiene mosca me tiene mosca no vale Y que raro Que en esta partida Que digo Vaya opción Venga Que digo Que raro que en esta partida no haya nadie incordiando Porque es que la que entré llevaba antes Era una cosa, pero horrible, horrible Era una cosa Pero mala No sé donde me estaba llevando El jaballe Ahí hay una Eh, que ahí hay un punto rojo, venga Vamos a por él A ver Está dando la vuelta por aquí El otro Está por aquí, está por aquí No hay manera de apuntar Pero que lol ¿Qué está arriba? Ah no Se ha pirado Hostias Ha matado al pobre jaballe Pobrecillo Ha murido Venga, va Hay que ir por él Yo es que no controlo No controlo nada Espérame Voy, voy Venga Vamos Ahí Dejando ruedas Venga 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 Yo quiero echar una carrerilla Ahora Venga Bueno Bueno, veo que ha puesto un marcador aquí en el GPS No sé a dónde vamos Nos hemos comido ahí toda la barrera de seguridad Venga Vaya lol Oh, oh Esto me mola a mí Esto me mola a mí Venga Sí, hombre Yo no piloto Venga Tira para allá Que yo no quiero piloto Que yo me estampo Fijo Venga Hola Poli Mierda Eres el corpiente De un helicóptero Pulsado para la gama La apuntada de vigilancia Vale Vale ¿Y esto para qué vale? Guau Guau Yo ya me hubiese estampado Vamos Nada más Nada más despegar Yo creo Ahí Vemos a toda la poli detrás Qué malos malosos que somos Somos súper malos malosos Venga Vaya Tenemos dos estrellitas Venga Venga Ahí tenemos Dos helicópteros ¿Estoy disparando o qué? Así que yo también disparo Desde la ventana Ahí las vistas Yo no sé Yo me estoy dejando llevar Yo no sé dónde me lleva Este hombre Yo no tengo ni idea Bueno Al menos ya la poli Se ha pirado Ay, ay, ay El puente Hijo mío Ay, ay, ay No Ay, Dios mío De qué ha ido De qué ha ido De comernos las antenas parabólicas De ahí ¡Ola! ¿Qué ha sido eso? ¡Ola! ¿Qué le ha pasado al chaval este? La criaturilla Molao A ver ¿Y con esto? Ah, dice Estás usando cámara montada De vigilancia del helicóptero Para acercar A dejar la vista Pulsar Para volver atrás Vale Wow Ostras Que me... Ah Esto como narices Va, no en serio Yo me estoy haciendo aquí un lío Ya Esto no tengo idea de para qué vale Es la cámara de vigilancia Y se para y apúntalo Si se puede hacer tiquele a los jugadores Para que... Se ha ido No estoy entrando de nada ¿Aquí hay uno? Vale, aquí ¿Está etiquetado esto o qué? Está en pausa Ay, Dios mío ¿Lo puedo matar o qué? Ay, Dios mío Yo no sé ni lo que estoy haciendo ¿Dónde vamos? Estamos vigilando a este conductor No le vamos a meter la multa Ah, parece que hay otros jugadores Para los que los vea el piloto Pero ahí apuntalos con la cámara Y pulsa X Ah, vale En serio Yo es que No me entero He jugado muy poquito Al Parquete online Soy muy noob Estamos persiguiendo A este Tío La criaturilla dirá Bueno, este ¿Aquí qué pasa? Uy, ah Los carteles El chaval ya ha puesto el turbo Qué control helicóptero Señores Yo ya me hubiese estampado Pero vamos Fijo, eh Tengo que volver a coger Un helicóptero Porque Como hace tiempo que Deje de jugar a esto Tampoco lo conducía tan mal Creo Ay, ay Que está en pausa Ay, Dios mío Mira que grande El GTA Es enorme esto Esto es enorme Bueno Summonando con jugadores Más 200 Toma ya Venga, va Que voy a subir A level 11 Ya dentro de nada Ya me da Vamos Me falta poco Ostras, lástima Que lo tengo Para caídas Que si no me tiraba Pero claro Si me tiro Pues, adiós Adiós a Tarubi Venga, venga, venga Va Que nos vamos Al pico más alto Aquí es donde había El mirador ese No sé A ver Bueno Veremos Si Si aparcamos Bien esto A mi se me encasquilló Ahí entre medio Un día El helicóptero Y yo dije ¿Ande voy? Bueno Si, más o menos Voy a cogerme El paraca Que si no recuerdo mal Estaba 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 por aquí A ver Me voy a dejar caer aquí Ahí Plof 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 Yo es que no lo entiendo Está súper mal hecho esto Por aquí no había un paraca Si, ¿no? Ah Aquí hay paraca Lo que pasa es que no me acuerdo Cómo iba No No me van a decir Cómo se tira el paraca Bueno Ahora viene Ahora viene cuando Cuando me matan a mí Yo no me acuerdo Cómo se tiraba el paraca Que no lo cuento Bueno Señores Señoras Que no me acuerdo Cómo se tiraba el paraca Me voy a suicidar Porque vamos Vamos a ver Cómo se tiraba el paraca Ahora Uuuuuh 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 Que hijaballis Tiene por detrás Lo que también Uuuuuh Uuuuuh Que guay Uuuuuh Espero no estamparme Ostra Pues os juro Que no me acordaba Cómo se tiraba el paraca Que vamos Que hubiese quedado Al tope de pardillo Eh Ahí Plof Tirarme Y estamparme A lo épico Total Jolinho Es que Voy muy abajo ¿No? A ver No puedo tirar más Para arriba Ah no Ya Lo he hecho Pecho Ya Uuuuuh Uuuuh Eh Compi ¿Dónde está? Me he perdido He perdido de vista Me he perdido de vista ¿Dónde ¿Dónde se ha metido? ¿Eh? Ah que ya me ha pasado Por delante Y todo Uuuuh ¿Dónde se ha metido? No ¿En serio? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nos estamos cruzando Yo creo Pero no sé si Él tiene que ir más Ah ahí Ahí Bueno Y ahora me voy directo A las vías del tren Señores A que me atropelle El tren Uuuuh 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 Ole Bueno Bueno y ahora que estamos en medio de la nada No sé dónde estamos Y yo aquí en medio del campo Aquí con pantalones cortos El bañador Y los zapatos de tacón Es que vamos Lo mío es Lo mío es Vamos Fashion Fashion Bueno Venga Venga Llévame en coche Llévame Mira tú conduces Yo no eh Venga Llévame Madre mía Que con zapatos de tacón Parezco un ogro eh Si me ve ahí súper grande Bueno y supongo que sin hablar Me habrá entendido De que tiene que quimarme él en coche Porque yo no quiero ver el ridículo aquí Estapándome Venga va Así me gusta Muy bien Si es que ya nos entendemos aquí sin hablar Se me ha Me ha entendido bien Estos coches van bastante bien A mí me gustan Para hacer carreras así en montaña Me gusta bastante ¡Plaf! Oye, que arte Que estilo Que arte y que estilo, por Dios Hemos caído bien y todo Joder, tío, este Oye, premio pasajero Ay, que LOL Mi muñeco bailando La, la, la La, la, la Es que esto es muy LOL Esto es muy LOL, en serio Venga, vamos No, bueno Venga Vámonos Hemos cambiado ya De coche Hemos pasado del coche de montaña ya Al coche de ciudad Porque era un poco ahí cutre Esto hay que decirlo, pero bueno Pero esta partida Está siendo tranquila Porque es que Es que En serio Te encuentras cada Cada partida Que es que entras Y venga Todo el rato muriéndote 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 todo el rato Que a ver Que yo lo respeto Que hay gente Que le gusta jugar así Mira Cojo Me voy a otra partida Y tan pancha que me quedo Pero bueno Es la molestia Que te causan Como Que por ejemplo Me han petado el vehículo Y no sé Dónde ha ido a parar Porque el seguro No En el seguro No estaba Así que Lo puedo dar por perdido No sé Ya veré Qué hago A lo mejor lo tengo En el garaje No lo sé Bueno A ver Dónde me Dónde me Lleva Campo a través No sé yo Si vamos a llegar Al destino Con este vehículo Por aquí En medio En medio Del monte Yo espero Que sí Qué control Qué control Por Dios Si ya me hubiese caído Al río Me hubiese estampado Ahí seguro Ya El coche El coche Está bastante bien A pesar de todo A pesar de que hemos pasado Por un camino Así Pedregoso Ostras Pobre criaturilla Venga 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 Date la fuga A la fuga Venga Al otro También Ostras Pobrecillos Han caído Por ahí Pobre criaturillas En serio Ah mira Una moto Para cada uno Una moto Para ti Y una para mí Venga A ver A ver A ver Lo que dura Yo en moto Dios mío Me he salido De la carretera Y vayos Muy flipa Yo no me conozco Esto Venga Venga Menos mal Que viene de línea recta Ahora como siempre Vendrá por aquí Un coche De estos Ahí Y se va a cruzar De mala manera Me juego Lo que queráis Ahí 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 ¿Qué hace? Yo no me entero de lo que hay que hacer Ahí en el baúl Más atrás ¿Y eso? ¿Qué ha pasado? Ah, vale, que estoy en modo pasivo Yo iría en avioneta Pero como que en avioneta Como que... Bueno ¿En serio? Hostia, esto es monoplaza Aquí no quepo yo Aquí no quepo yo Vamos a tener que pillar la grande Ahora Venga ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay! ¡Dios! ¡Ay, qué susto! Ya no vamos hasta en papel No lo veo Que controla, controla Vale, vale Vale, aquí el resto De los militares Vale, aquí hay un punto rojo Hemos murido Hemos muerto Habay está hecho volar por los aires Ey, que se escapa ahí El avión siniestrado Ahí en medio ¿Dónde va? Dios que lo tengo Ay, ay, que estoy en modo pasivo Me van a atropellar Me van a atropellar Déjame Pues nada chicos y chicas Que voy a dejar el vídeo aquí Que nada Que espero que os haya gustado El vídeo Que he jugado con The Bunker De... Que también tiene canal en Youtube Ya os dejaré el link a su canal Y nada más Que no os olvidéis de suscribiros a mi canal De dejarme vuestros comentarios Adiós Y que nos vemos en la próxima partida Hasta pronto Adiós